¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fruto trae! ¡Háblale, barina! Muchos años en el género nunca pasó, de verdad más criticado, difamado Eso no me incomoda, la crítica parte para que controle tu carrera Si te mantienes siempre vas a tener dinero en la cartera La leyenda parte de todos estos rapelitos viejos Yo mantengo mi gente de compañeros como el normal viejo Porque eso es el incierto, salditos que se murieron No entendieron que el pavo ya se quemaron Pero vuelvo al movimiento, pero ves que salgo encima del progreso Inventidad, origina, cantada rica es un proceso Y no sabía el capa en el mismo tiempo de la tecnología Si te atrasamos de fe, no lo vas a contar un día Los mafias mucho rap, ahora somos los dueños del crack Un oro negro contenido solo hecho para crack La leyenda siempre arriba, partiendo todos los crack A ver que salgo a la calle, ustedes se quedan a caer En la leyenda, men, en la leyenda el tren En la leyenda, en la leyenda, mentira en tu cien No más violencia, más amor, olvídate del odio Ayuda a tu falla antes que se lo lleve el demonio En la leyenda, men, en la leyenda el tren En la leyenda, en la leyenda, mentira en tu cien No más violencia, más amor, olvídate del odio Ayuda a tu falla antes que se lo lleve el demonio Oh, 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 hey Musolé, poco, oh, 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 hey Musolé, poco, oh, 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 hey Inpeco el drop, mucho disco, mucho video Todo parte de mi historia Estoy en todos lados, solo contando la victoria No fue fácil, le gané la guerra En plena batalla No me importan los méritos Les regalo toda mi meta que tienen defensa, no me hace falta ningún cambio de conocimiento para que la gente sepa que soy un amigo del movimiento no me mamás en mi mano una gente a suerte celebraría les interesa más lo que yo diga no crees que soy de ejemplo de toda esta juventud la que viene al cielo con mi música, digno y actitud a toda la cinta del equipo no me violencia vamos a utilizar lírica para crear conciencia yo odio mucho amor a ti que reina la paz guacho que se recupera y primero que descanse es la leyenda que quiere que todo vuelva a la calma para eso que me suele la tele te bajas las armas es la leyenda, men es la leyenda, tren es la leyenda, es la leyenda metido en tus cien no más violencia, más amor olvídate de lo que ayuda tú fallaste que se lo lleve el demonio es la leyenda, men es la leyenda, tren es la leyenda, es la leyenda metida en tus cien no más violencia, más amor olvídate de lo que ayuda tú fallaste que se lo lleve el demonio que no más reporte de la calma expieto frappe oh 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 despieto frappe no más ¡Está vacilando sí o qué es malo! ¡Está vacilando sí o qué es malo! ¡Háblame! ¡Jeson, soñégate, yeson, soñégate!